Hola corazones, hoy les traigo una receta de un pasticho con carne de soya, para las personas que no les gusta consumir proteína animal o para los que simplemente quieren variar sus recetas, quédate conmigo que aquí te digo el paso a paso de este delicioso plato. Esta receta da para 4 raciones, se van a utilizar 150 gramos de carne de soya, 200 gramos de cebolla picadita, 400 gramos de tomate bien maduro picadito, 100 gramos de pimentón rojo picadito, 50 gramos de ajo porro picadito, 2 cucharadas de cilantro finamente picada, 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de aceite, sal, pimienta y ajo al gusto. Esta es la carne de soya deshidratada. Colocamos en una olla suficiente agua para cubrir la soya y esperamos a que empiece a hervir. Dejaremos que hierva por 20 minutos. Luego de que haya hervido, procedemos a colar la carne de soya, sacándole todo el agua con el que había hervido. Mientras tanto vamos picando todos los aliños de manera bien finita. Si tienes un picatodo, pues también lo puedes utilizar, es más rápido, más fácil y más práctico. Yo muchas veces lo uso, pero también suelo picar todo así, de estilo old fashion o como decimos, a mano. Picamos el tomate también. Luego en una olla colocamos la mantequilla y el aceite para proceder a colocar el picadillo que hicimos. Añadimos la carne de soya y revolvemos muy bien. Tapamos y esperamos a que hierva y dejar cocinar alrededor de 15 minutos. Añadimos la salsa de soya en este momento. Mientras que la salsa está en el fuego, vamos a precalentar el horno y proceder a picar las berenjenas. A la hora de pelar las berenjenas vamos a dejarle parte de su piel, que previamente ya estarían lavadas. Y el ancho de cada tajada podría ser de medio centímetro, depende de cómo a ti te guste. Comenzaremos a asar. Las berenjenas sobre una sartén que ya está caliente. Vamos a tratar de dorar los dos lados de la berenjena, que queden como un doradito bien bonito. Más o menos este es el color que quedan las berenjenas. Bueno, ya están aquí listas las berenjenas y vamos a comenzar a armar. Este es el envase donde le voy a colocar en el horno. Entonces haré una capa de berenjena, una capa de salsa y así haré alrededor de tres capas. Esta es una receta que se presta para hacerla de diferentes maneras. Como por ejemplo, le puedes colocar algún queso rallado de tu preferencia entre las capas y en la última capa y quedaría gratinado y además muy rico también. Lo bueno de esta receta es que es rápida y fácil. Además los ingredientes son accesibles en su precio y por lo general se consiguen en cualquier lugar. Este es un plato que se puede usar tanto como para el almuerzo como para la cena porque es muy ligero. Bueno, y esta es la última capa. Dependiendo de tu horno, pero en mi caso lo llevo a 250 grados Fahrenheit por alrededor de 20 o 25 minutos. Luego de este tiempo ya está listo nuestro pastel o pasticho de berenjena. Solo queda servir para disfrutar de este rico plato. Lo puedes acompañar con arroz, con ensalada, con pasta, con lo que tú quieras. A veña Carmen, ¿cómo le parece? ¿Le gustó? Está bastante sabroso. Está bien rico. Bueno, buen provecho. Gracias. No es más, espero que te haya gustado. Y si es así, pues compártelo en tus redes sociales, que con eso me ayudas un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.